Esta mañana se llevó a cabo la reunión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, en donde se trató la aprobación del Plan de Seguridad Ciudadana, que deberá ser enviado al Ministerio del Interior con sede en la ciudad de Lima, para su respectiva aprobación y el desembolso de los fondos económicos para poder cubrir las necesidades que requiere la población. Moisés Cerquera, Comandante Policía Nacional, Jefe de la Comisaría de Tarapoto, saludó la predisposición de los actores involucrados en la seguridad ciudadana, por lo que exhortó a toda la población a unirse en la lucha contra la delincuencia común y organizada. Sí, el día de hoy ha habido una importante reunión con los integrantes del Comité Provincial y Distrital de Seguridad Ciudadana. Se ha tratado el tema de la aprobación del Plan Local de Seguridad Ciudadana, que va a ser remitido a las instancias en el gobierno central para su respectiva aprobación. Bueno, ha habido buena participación de autoridades. Sí, sí, sí. Ténganlo por seguro, la participación siempre ha sido activa durante al menos el año pasado que hemos estado acá. Bastante preocupación de las autoridades por el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Si bien es cierto, también hay algunas falencias, pero es importante estas reuniones que nos van a permitir y clarificar en qué temas debemos tocar para que de alguna u otra manera, pues, Tarapoto sea una ciudad más segura, donde haya paz, tranquilidad y donde los hijos de la comunidad puedan desarrollarse, ¿no?, en un ambiente de tranquilidad. El oficial de la Policía Nacional resaltó la participación de las autoridades y su preocupación en temas muy sensibles como la violencia familiar, recuperación de espacios públicos, barras bravas, entre otros. En esta reunión, pues, ha habido la participación activa de las autoridades en temas que se van a tratar durante el presente año respecto a violencia familiar, respecto a accidentes de tránsito, respecto a la deserción escolar, temas referentes a la recuperación de espacios públicos y otros temas, otros temas relacionados también a la presencia, a la mayor presencia policial en lugares más sensibles, ¿no?, donde se produce la mayor comisión de delitos y faltas. ¿La seguridad ciudadana también implica la participación de la ciudadanía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. La seguridad no es tanto un tema netamente policial, sino creo que es un tema, una tarea de todos. Es así que la policía durante este mes ha organizado, ha capacitado a tres juntas vecinales, integradas por un aproximado de 60 honorables vecinos, que preocupados en la seguridad, preocupados por el tema de las barras bravas que sucede acá por el Girón, Los Ángeles y Miraflores, específicamente la espalda del Cinerama, y se han juramentado tres juntas vecinales y se ha instalado un puesto de auxilio rápido, ¿no?, donde hay personal policial, ya sea de patrullaje a pibes o en vehículos en forma permanente, ¿no?, lo que ha conllevado, pues, a que ya no tengamos esas infortunadas noticias de enfrentamiento, de barras, en esta parte de la ciudad. ¡Gracias!